5 de septiembre de 1998. La selección española viaja hasta Larnaca para enfrentarse a Chipre en el primer partido de la fase clasificatoria para la Eurocopa del 2000. El clima en la selección en aquel mes de septiembre no era bueno. La temprana eliminación del Mundial del 98, con el famoso gol en propia puerta de Zubizarreta frente a Nigeria, había dejado al seleccionador Javier Clemente muy tocado, y tan solo la cadena COPE, con José María García al frente y en medio de la guerra radiofónica con José Ramón de la Morena, respaldaba su continuidad al frente de la selección. Contra Chipre solo servía ganar. Era una selección repleta de aficionados a la que España había derrotado por 6-0 tres años atrás en la fase de clasificación para la Eurocopa del 96. Clemente, sin apoyo entre los aficionados y con muy poco apoyo entre los medios de comunicación, decidió innovar. Pensó que la a priori débil selección chipriota era ideal para hacer experimentos y alineó hasta a 5 delanteros puros en el once inicial, pero tan solo a uno en ese puesto, Morientes, ya que su esquema fue un 4-3-2-1. Alfonso y Raúl más descolgados y Esteberría y Luis Enrique en un medio del campo que comandaba Fernando Hierro, defensa central del Real Madrid. Y España que o busca el ataque con mucha más tranquilidad, con mucho más pausado y haciendo llegar el balón a las bandas, o va a ser difícil que pueda abrir la defensa chipriota. Con un equipo tan mal distribuido los chipriotas empezaron a creer en sus posibilidades y se adelantaron antes de llegar al descanso con un gol de Ngomitis que sorprendió por alto a Canizares. España, lejos de reaccionar al inicio del segundo tiempo, encajó el 2-0 en tan solo tres minutos con este certero disparo de Golik desde dentro del área. Reaccionó la selección española, no le quedaba otra, y Raúl puso el 2-1 superando por alto al portero, pero lejos de replegarse los chipriotas siguieron buscando la portería española y con un excelente remate de cabeza Spolarik colocó el 3-1 en el marcador. Morientes puso en el 84 el 3-2 final superando por bajo a Panagiotou, el arquero chipriota. La prensa en tromba culpó a Clemente e incluso la ministra de Deportes por aquel entonces, Esperanza Aguirre, pidió su dimisión. Su dimisión llegaría tan solo tres días después, el 8 de septiembre, aunque como el mismo proclamó fue de mutuo acuerdo, ni me he ido, ni me han echado. Javier Clemente en estado puro. Oiga, que usted no entiende lo que yo le estoy diciendo, que yo no hablo de su hijo para nada, que no hablo de su hijo, le voy a decir, algún día a su hijo le diré lo que es usted.